gracias a todos los que están conectados a este facebook light no puedo dar mucho reporte en estos momentos debido que es un incidente en curso nos encontramos aquí en la ciudad de laurensville haciendo un reporte ahora mismo en vivo y en directo desde el lugar de los hechos disculpen que se me mueva un poco el teléfono pero bueno saben un poco de nervios es normal completamente normal sentirlo así es que ya entraron a la casa parece que todo está bajo control vamos a movilizarnos un poquito de acá del área que nuestra familia tiene que subir que están pidiéndonos los oficiales que nos elegemos. me pidió el oficial que por mi seguridad me aleje un poco me aleje un poco, me pidió, así es que vamos a retirarnos un poquito y pues el operativo va grande y precisamente de hecho están llegando en estos momentos más uniformados pueden ver recordemos que hace unos minutos, bueno, hace un par de horas ocurrió pues las autoridades empezaron a descubrir personas que supuestamente están involucradas en un incidente violento anoche y pues ahora mismo las autoridades están en ese proceso de apresar algunas de esas personas, así es que y nos encontramos acá todavía en el condado de Gwyneth vamos a tener que alejarnos un poco del vecindario precisamente por nuestra seguridad, pero vamos a ver qué tal aquí los agentes del condado de Gwyneth atrincharados ahí alrededor de una casa para tratar de buscar a sospechosos eso es lo que está pasando ahora mismo recordemos que muy cerca de por esta área ocurrió un incidente muy violento y pues ahora mismo la policía está buscando a a los sospechosos compartan este video por favor su reportero, su amigo Mario Guevara aquí desde el condado de Gwyneth en el estado de Georgia vamos a ver muchísimas gracias por seguir de cerca mis videos que estamos transmitiendo ahora mismo en vivo condado de Gwyneth las autoridades locales buscando a un sujeto bueno son varios de hecho los involucrados el día de ayer en el tiroteo a la noche donde el hijo de uno de los de los pastores uno de los hijos de los pastores involucrado en el atentado contra un segundo voy a tener que dejar de transmitir viene otro grupo armado necesito a preparar mis cámaras y hacer mejores tomas en lugar de estar transmitiendo en vivo pendiente mi gente pendientes gracias gracias